¿Quién va a obligarlos? No lo sé. Alguien. ¿Tú? No hablo de mí. Pero alguien. Muy sabio. Esa sería una dictadura absoluta. Pues... Si funciona... No te burles de mí. No. No me burlaría nunca de una senadora. No me burles de mí. No me burles de mí. Siempre bien. Necesitas un pan como Bimbo Light porque tiene un 25% menos de calorías. Bimbo Light. 0% grasas y 0% azúcar adicionadas. Bimbo Light. En línea con tu manera de vivir. Bimbo Light. Ahora en tres nuevas variedades. Avena. Blanco con fibra y salvado con lino. Está buenísimo. Los sábados el ritmo de la televisión sube. Lo que le cuesta es bajar. A veces se va de mambo. Yo te veo. Tengo ningún problema. ¡Carita! ¡Julie! ¡Julieta! Y termina cayendo a los golpes. Fue rarísimo. Los que se pegaban eran los boxeadores y el que perdió los dientes fue el intendente. ¡Qué asqueroso! No, la televisión es un medio muy difícil. Difícil es que no te sorprenda. Carlos Saúl tiene mucho en común con la Guerra de las Galaxias. Es uno de los villanos más famosos de toda la historia. Ya que ambos recaudaron millones y todavía hoy estamos viendo la secuela. Luis Rubio y Julieta Brandi tienen el ojo cítrico. La mirada más ácida de la televisión. Sábado 21 horas por Canal 13. Papá, ¿qué vamos los boletos? No me siento bien. No, 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 no. No, no, no. Con uvasal, la indigestión con acidez termina ahora. La fórmula de uvasal contiene el ingrediente activo de más rápida acción. Y a diferencia de los comprimidos y tabletas, llega al estómago listo para actuar. ¡Aquí dale fuerte a la derecha! Uvasal, rápido alivio de la indigestión. ¿Podrías traerme un café? ¿Con hielo o sin hielo? ¿Hielo en el café? Yo uso senzodine todos los días, que además ahora blanquea mis dientes. Yo le recomendé senzodine blanqueador. Para dientes sensibles y amarillentos, porque los protege de la sensibilidad y al mismo tiempo los blanquea. Recomendado por los odontólogos. Yo uso y recomiendo senzodine blanqueador. Y vos, ¿tenés a mano tu uvasal? Uvasal, rápido alivio de la indigestión. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Voy. No. ¿Y este de dónde salió? Estoy harto de la voz de mi conciencia. Mejor me pongo la voz de un rockstar, que no le importa nada. ¡Anda! ¡Y en karate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Basta, basta! Me cansé de la voz de mi conciencia. Quiero ser... ...yo. ¿Te saco un topline? ¿Te saco un beso? Sé vos mismo. Seguí la línea de tu frescura. Nuevos topline. Un chicle mucho más fresco. ¿Cómo será el dolor que, aunque lo sienta otro, te doy la voz? Y Bupirac. La tranquilidad de saber que el dolor desaparece. A todo lo que le pones Tolem, se vuelve irresistible. Nuevo Tolem y jamón de la sierra. Tentate. Vení, vení a Equi. Vení participar. Con la promo Equi más. Muchos premios te llevas. En Equi. Precios bajos y mucho, mucho más. Vení, vení a Equi. En Equi, vos ganás. Heladeras, lavarropas. Una casa te llevas. Ocho mil premios te esperan. En Equi, vos ganás. Este sábado es el día de más acción de tu vida. fue la que te avisó que ese día habías cambiado. Tu panza vive, disfruta, ama. Pero a veces puede sentir un malestar que se convierte en dolor y le impide estar bien. Panza, zapán, pancita. Cuando se queje, cuidala. Busca pina. Sabes que te calma. Probá el nuevo Veldenta Aquamint y viví una nueva dimensión de frescura. Nuevo Veldenta Aquamint. Una nueva frescura va con vos. Te necesitas con todo su amor. Estás en casa. Estás en Frávega, viendo las mejores ofertas. Calefactores cabe 3.000 calorías, 349 pesos. Frávega. Primero Siempre. Te divertiste el doble y necesitas volver a ser uno. Alical, un analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical. Doble acción, doble alivio. Pusieron el ritmo. Todos vamos a bailar. Pusieron el living. Llegué yo, nada más y nada menos. Llegué para tenerle el alegrón a la casa de ellos dos. Nació una conductora de televisión. Y le dieron al alegrón. Y la ganadora del día de la fecha, que la tenía más clara. 5.000 mandos, ¿eh? Se llevan las 5 vivas, pero ganaron. Y este domingo, por el auto juegan todos. Todos contra Marcos de Palma. Este domingo, todos los invitados juegan por el auto. Pero me lo van a tener que sacar a mí, a papá. Guillermo Andino. Este domínico, el auto a Marquitos, se los saco yo. Se anima al musical Nicole Neumann. En un musical de fantasía, no te lo pierdas. Y el alegrón a domicilio lo sigue llevando María Eugenia Rito. ¿Qué tal este pedo, querido? Domínico, este domingo 20.30 por Canal 13. Pero dónde la... Seguro de auto de BBVA Banco Francés. Sentite seguro. BBVA Banco Francés. Adelante. Resortes. Hacen las cosas más confortables, más suaves. Y ahora los resortes te van a dar la mejor afeitada de Prestobarba. Prestobarba Excel de Gillette. La desechable con resortes que ajusta las hojas a tu cara. La suavidad está en los resortes. Prestobarba Excel de Gillette. Y en mayo, contratando nuestros seguros, te llevas toda la tranquilidad y hasta 150 pesos en una tarjeta regalo. BBVA Banco Francés. Adelante. Nuevo personal Samsung X486. Más diseño y tecnología. Monitor color LCD de alto contraste. Banda ancha móvil. Trintos polifónicos. Primero con personal. Primero en tu mano. Con personal. Estás primero. Ahora con el frío, levantá la temperatura con yogurísimo dulce en leche hot. Oferta lanzamiento 99 centavos. Te activa es total. Total magnesiano con vitaminas y minerales. Te activa. Laboratorios Temis Lóstalo. Líder total en magnesio. El fútbol tiene sus vueltas. Y falta muy poco para que sepa quién la va a dar. Le quedan cinco fechas a este apasionante campeonato. Los punteros no quieren bajar y van a hacer todo lo posible para festejar con su hinchada. El fútbol es así, vertiginoso y a pura acción. Y vos lo vas a poder ver en Fútbol de Primera. Domingo, 22 horas por Canal 13. Los envases de Club Social no se tiran. Porque con Club Social podés disfrutar del mejor rock nacional en vivo. Bersuit y las pelotas. Club Social en Concierto. Con 30 envases individuales de Club Social te llevas una entrada para cualquiera de los conciertos. Además con 15 envases más 3 pesos te llevas un CD de colección Club Social en Concierto. No pierdas tiempo y ya empezá a juntar envases. Club Social en Concierto. ¡Pasará bien! SPM. Sistema de Protección Médica lo cuida. Con sus planes de salud DIM, Galeno y AMSA. Sus sanatorios de la Trinidad y sus sucursales en todo el país. Porque conocemos el valor de su tranquilidad. SPM. Hacemos de la salud nuestra vida. La guerra de las galaxias nació como un sueño. Un sueño como el nuestro. En el que revivimos la historia que aún hoy te sigue llevando hasta una galaxia muy lejana. Quisimos que la fuerza nos acompañara y la tuvimos con el apoyo de todos. Te conectamos con el mundo en una maratón que impactó a grandes y chicos por igual. Mostramos los episodios que revolucionaron al mundo y lo hicimos en alta definición, siendo el primer canal de habla hispana en lograrlo. Tuvimos un sueño que parecía estar a millones de años luz. Lo trajimos a esta tierra y le pusimos un nombre. La guerra de las galaxias. El mes de los episodios. En casa quisimos que en mayo volvieras a ser chico. Y lo hicimos a lo grande. Ahora la saga ya está completa. Seguí disfrutándola con episodio 3, solo en sí. Y que la fuerza siempre te acompañe. ¿Qué le da al hombre la afeitada más avanzada? El nuevo y revolucionario cabezal de Brown Activator, con orificios de diferentes formas. Captura el pelo que crece en distintas direcciones, logrando una afeitada superior, más rápida y con menos esfuerzo. Y el sistema automático de limpieza más completo del mundo, deja la afeitadora como nueva todos los días. Brown Activator, la mejor afeitadora con sistema automático de limpieza, garantizada. Estás en casa, estás en Fravega, viendo las mejores ofertas. DVD Panasonic reproduce MP3, 499 pesos. Fravega, primero siempre. Quédate en la nave, Archie. Algo nuevo está pasando en Milka. Chicos, esto va a quedar muy bien. Y ahora, más leche. Más. Listo, ahí está perfecto. Vamos. Nuestra nueva receta de Milka va a ser aún más irresistible. Ahora el chocolate Milka es más suave. ¿Qué esperas para probarlo? Milka, por siempre suave. Este lunes en La Liga te vamos a contar la historia del saqueo en Bolivia. Toda esta gente que ven acá es gente que está viniendo desde el alto, rumbo a la marcha. Siempre han vivido en las riquezas, siempre a los pobres nos han marginado. ¿Por qué? No tenemos todo el gas. Hambreamos y a veces no tenemos nada. Cuando ganamos unos cinco bolivianos, tres bolivianos, esa plata no nos alcanza ni para comer. ¿Vos cuánto pagás una garrafa? Ahorita estamos pagando 26 bolivianos. De esta ventana se ve el ducto, mira. O sea que están cerca de lo que podría salvarlos a ustedes. En este lugar es difícil creer que Bolivia sea un país rico. ¿Por qué marchas vos? Para que no nos quiten el gas. ¿No tienen miedo a la represión? Se trata de morir. No hay presión. Por nuestra patria. Estamos entrando a la ciudad de La Paz. Vamos a ver cuál es la reacción de la policía, el presidente de esa... La Liga. Lunes, 23 horas por Canal 13. Papá, ¿te vamos a la policía? No me siento bien. Con uvasal, la indigestión con acidez termina ahora. La fórmula de uvasal contiene el ingrediente activo de más rápida acción. Y a diferencia de los comprimidos y tabletas, llega al estómago listo para actuar. ¡Cuidále fuerte a la derecha! Uvasal, rápido alivio de la indigestión. ¿Podrías traerme un helado? ¿Quiere que se lo caliente? ¿Calentar el helado? Yo uso senso dine todos los días, que además ahora blanquea mis dientes. Yo le recomendé senso dine blanqueador. Para dientes sensibles y amarillentos, porque los protege de la sensibilidad y al mismo tiempo los blanquea. Recomendado por los odontólogos. Yo uso y recomiendo senso dine blanqueador. Y vos, ¿tenés a mano tu uvasal? Uvasal, rápido alivio de la indigestión. Los expertos en energía te recomendamos yogurísimo energía total. Toda una fuente de energía con el más rico yogur y los mejores cereales. Energía total, pone tus pilas al máximo para todas tus actividades. Yogurísimo energía total, carga tus pilas. A veces no te importa cómo queda tu casa. El nuevo SIF crema con lavandina limpia profundamente en un solo paso. Porque tu casa es para vivirla, no solo para limpiarla. ¿Estás a full? Yogurísimo energía total, carga tus pilas. A veces no te importa cómo queda tu casa. El nuevo SIF crema con lavandina limpia profundamente en un solo paso. Porque tu casa es para vivirla, no solo para limpiarla. Mentira. Seguro tu papá te compró algo maravilloso. ¿Sí? Sí, desde luego. Mentira. El señor McLean le habló para confirmar la junta de mañana. Garganta irritada. No, algún tipo de virus. ¿Qué está de moda? Gripe asiática. Muy bien. Verdad. Papá... ...es... ...mentiroso. Jim Carrey es mentiroso mentiroso. Deseo que por un solo día, papá no pueda decir mentiras. Mentiroso mentiroso. Domingo, 19 horas en casa. Oh, no. Episodio 3. La venganza de los SIF. A todo lo que le pones Tollem, se vuelve irresistible. Nuevo Tollem Salmón Rosado. Tentate. ¿Querías ver innovación, tecnología y diseño? Ya está llegando Plug-in a casa. Este domingo, Motoclam. Nuevo Metoplus en azúcar con centro refrescante. Estar bien, está en vos. Aliviando la tos de más, chicos. Este invierno, todos nos vamos a sentir mejor. Sumate a la campaña Solidaria Bisolbón. Y ayudemos a los que más lo necesitan. Mento Plus, fris sin azúcar. Ahora, nuevo sabor pomelo rosado. Estar bien, está en vos. ¿Cómo será el dolor que, aunque lo sienta otro, te doy la voz? Y Bupirac. La tranquilidad de saber que el dolor desaparece. Este sábado en Disco, aprovecha esta increíble oferta. Llevando dos productos iguales de almacén, la mitad del segundo es gratis. Vení a Disco. Estás en casa. Estás en Frávega, viendo las mejores ofertas. Home Cinema Sancho, 1.399 pesos. Frávega, primero siempre. Sé que a donde hayas. Descubrí todo el sabor de las nuevas hogareñas sésamo. Son tan ricas como livianas. El sábado a la medianoche, todos quieren estar conectados. Con Dolores Barreiro y las mejores estrellas. ¿Qué te gusta más? ¿Que él tome la presidencia? ¿O que viaje en esos aviones? Ay, no me haces una puta más fácil. Yo fui modelo también. Es muy viva para ser modelo, ¿eh? Si llevamos a dar un paseo muy especial. ¿Es extraterrestre? Interactuar con los humanos. Interactuar con los humanos como si ella fuera un extraterrestre. Con Julita Díaz empieza el baile. Vamos a la cancha con Roberto Jordán. ¡Vente, quédate con el chelo! ¡La dulce! Y terminamos la noche posando para la foto. ¿Pablito Charly lo haría mecánico muy sucio? Rani. Vergara Leuma. Bernardo Neustar. ¿Viste los monitos que hacen así? ¿Quién está así? Me ha gustado. Elito Bebeti con un tucar al lado. Ya sabes, este sábado estamos conectados al término de Tomb Raider por Canal 13. Resortes hacen las cosas más confortables, más suaves. Y ahora los resortes te van a dar la mejor afectada de Prestobarba. Prestobarba Excel de Gillette. La desechable con resortes que ajustan las hojas a tu cara. La suavidad está en los resortes. Prestobarba Excel de Gillette. Oh, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Voy. No. ¿Y este de dónde salió? Estoy harto de la voz de mi conciencia. Mejor me pongo la voz de un rockstar, que no le importa nada. ¡Anda! ¡Y en carácter! ¡Ay! Ah, no, no, no. Mejor un cantante latino. Que tiene mucho levante. Avance. Mira qué bellos ojos tiene. No, ella no. El buen mozo que tiene al lado. Uh, basta, basta. Me cansé de la voz de mi conciencia. Quiero ser... Yo. ¿Te saco un topline? ¿Te saco un beso? Sé vos mismo. Seguí la línea de tu frescura. Nuevos topline. Un chicle mucho más fresco. Epa, epa. ¿Cómo sigue? Yogurísimo energía total. Carga tus pilas. A ver. Elegiste Matarazzo. Se nota. Matarazzo. El mejor trigo candeal. Fue la que se llenó de mariposas. Y te hizo sentir que ese chico era para vos. Tu panza vive. Disfruta. Pero a veces puedes sentir un malestar que se convierte en dolor y le impide estar bien. Panza. Zapán. Pancita. Cuando se queje, cuídala. Busca pina. Sabes que te calma. Hace muchos, muchos años, en una galaxia lejana, hubo una película que revolucionó al mundo. Hizo que los chicos quisieran tener un robot y llamarlo Arturito. Que se olvidaran del chau y adoptaran que la fuerza te acompañe. Que soñaran con casarse con una princesa llamada Leia. Y que rogaran en silencio que ese mundo lleno de aventuras no estuviera a millones de años luz. Preparate, porque este mes vas a volver a ser chico. La Guerra de las Galaxias. El mes de los episodios. Hace muchos, muchos años que en casa esperábamos esto. Episodio 3. Solo en cines. Mayo. La saga está completa. Acepto Brom. Para estados gripales y resfrios. Para la tos y el dolor de garganta. Más efectivo. Acepto Brom. La línea más completa para pasar el invierno. Es de Laboratorios Temi Los Taló. Pusieron el ritmo. Todos vamos a bailar. Pusieron el living. Llegué yo nada más y nada menos. ¿Qué para traerle el alegrón a la casa de ellos dos? Nació una conductora de televisión. Y le dieron al alegrón. Y la ganadora del día de la fecha que la tenía más clara. 5.000 mangos, ¿eh? Se llevan las 5 vivas que lo ganaron. Y este domingo por el auto juegan todos. Todos contra Marcos de Palma. Este domingo todos los invitados juegan por el auto. Pero me lo van a tener que sacar a mí, a papá. Guillermo Andino. Este domínico, el auto, Marquitos, se lo saco yo. Se anima al musical Nicole Neumann. En un musical de fantasía, no te lo pierdas. Y el alegrón a domicilio lo sigue llevando María Eugenia Rito. ¿Qué tal este se lo ha escrito? Domínico, este domingo 20.30 por Canal 13. La nueva Brown Cruiser 3 tiene un cabezal con movimiento flotante para afeitar cómodamente aquellas zonas que querés mantener perfectamente lisas. El modelador rotativo con dos lados da forma a contornos precisos con el lado ancho y alcanza lugares difíciles con el lado angosto. Un recortador mantiene tu barba en el largo justo. Brown Cruiser 3. Aceita, modela y recorta todo en una. Shade Your Style. Estás en casa. Estás en Fravega, viendo las mejores ofertas. DVD Panasonic. Reproduce MP3. 499 pesos. Fravega. Primero siempre. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este es un adelanto de las noticias que veremos en síntesis. Secretos a la luz. El gobierno puso a disposición de la justicia los archivos secretos de la SIDE correspondientes al día en que mataron a los piqueteros Costequi y Santillán. Y también la pionera tiene 24 años y se convirtió en la primera mujer en la Argentina en pilotear sola un avión militar. Débora Ponte Corvo es hija de un capitán retirado y hermana de un teniente. Estos temas y toda la información del día después del estreno de episodio 2 los espero con toda la información en síntesis. En Jumbo, solo este fin de semana, 20% de descuento en TV, video, DVD y con theater. Además, 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito. Jumbo te da más. Marido y mujer. Nunca me quiso. Vos no me vas a dejar. ¿Tenés otra mujer? Se fue a Aeroparque directamente. Ni siquiera pasó a saludarme. Hasta que la muerte los separe. Un accidente en Aeroparque. No lo voy a ver más, mamá, no lo voy a ver más. Entonces. Y un botín los vuelva a unir. 200 mil dólares cobraste, ¿no? ¿Qué haces? No hagas boludeces. No hagas boludeces. Un capítulo desgarrador. La llegás justo porque la señorita quiere alquilar una cabaña por un mes. Rodolfo Benítez. Así te llamás ahora, ¿no? Hace mucho que están casados ustedes. Vivimos juntos hace ocho meses. ¡Quiero vivir una vida que me negaste! ¡Quiero respirar! ¡El mismo aire que vos respirás! ¡Quiero estar acá! Muerto otra vez. Una historia decididamente real. ¿Qué tengo que hacer, por Dios, para que te vayas a la mierda? ¡Matarla! Botines. Martes, 23 horas por Canal 13. Esto sí, que saben cómo ponerte en clima, ¿eh? Saben conseguirte amigos y de los buenos. Saben lo que querés escuchar. Saben lo que querés. En serio que saben lo que querés. Saben cómo hacerte divertir. Saben hacer magia. Saben qué hacer para que la lluvia tenga onda. La verdad que estos pibes saben. Saben cómo hacer que la vida parezca mucho, pero mucho más fácil. Ahora, vale una pregunta. ¿Saben qué hacer con esto? Es hora de entender que el abuso de alcohol es la puerta de entrada a las drogas. Para vos, para un amigo o para cualquiera que lo necesite, existen los CPA, 181 Centros de Atención contra las Adicciones. Llámanos. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es hora de sacar las drogas de nuestra sociedad. Pueden entrar, pero no podrán salir. La casa de cera, solo en cines. Y nos pasa a todos. Acá y en todo el mundo. RCA. Vos primero. No, vos. Hay una mejor manera de deshacerte de los puntos negros. ¡Ay! Nuevo Clean & Clear exfoliante para puntos negros. Contiene microesferas que limpian profundamente la piel y ayudan a eliminar los puntos negros. Clean & Clear. Y todo bajo control. Nuevo Veldent Aquamil. Una nueva frescura va con vos. ¿Qué le da al hombre la afeitada más avanzada? El nuevo y revolucionario cabezal de Brown Activator, con orificios de diferentes formas. Captura el pelo que crece en distintas direcciones, logrando una afeitada superior, más rápida y con menos esfuerzo. Y el sistema automático de limpieza más completo del mundo, deja la afeitadora como nueva todos los días. Brown Activator. La mejor afeitadora con sistema automático de limpieza. Garantizada. La guerra de las galaxias nació como un sueño. Un sueño como el nuestro. En el que revivimos la historia que aún hoy te sigue llevando hasta una galaxia muy lejana. Quisimos que la fuerza nos acompañara y la tuvimos con el apoyo de todos. Te conectamos con el mundo en una maratón que impactó a grandes y chicos por igual. Mostramos los episodios que revolucionaron al mundo y lo hicimos en alta definición, siendo el primer canal de habla hispana en lograrlo. Tuvimos un sueño que parecía estar a millones de años plus. Lo trajimos a esta tierra y le pusimos un nombre. La guerra de las galaxias. El mes de los episodios. En casa quisimos que en mayo volvieras a ser chico. Y lo hicimos a lo grande. Ahora la saga ya está completa. Seguí disfrutándola con episodio 3, solo en sí. Y que la fuerza siempre te acompañe. Este sábado. Es el día de más acción de tu vida. Angelina Jolie es Lara Croft. Tom Ryder. Sábado 22 horas por Canal 13. Disculpe señor, ¿una hamburguesa? ¿Hamburguesa? Sí, hamburguesa del Swiss. La empresa argentina es líder en exportación de carne. ¿Hamburguesa Swiss? Sí, las que no son chicas al cocinarlas y tienen sabor a carne de verdad. ¿Hamburguesa Swiss? Sí, ¿quieren hamburguesa? ¡Suit! Hamburguesas Swiss. Sabemos de carne. Podés pasar mucho tiempo congestionado o tomar un Full Grip T, que además de aliviar los síntomas de la gripe, descongestiona. Tomá Full Grip T. Tómate un respiro. Tomá Full Grip T, que además de aliviar los síntomas de la gripe, descongestinos 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 de la gripe. Sí.